El primer juego de lucha en su versión más espectacular, con mejores gráficos, magníficas animaciones, nuevos fondos, el nuevo Street Fighter Alpha 2 es además el juego con más luchadores de todos cuantos han desfilado por la consola Super Nintendo. En Street Fighter Alpha 2, cada personaje puede realizar entre 7 y 15 golpes, hasta el triple que en versiones anteriores. Uno de los aspectos más cuidados en los juegos de lucha ha sido siempre la dificultad para realizar movimientos especiales, algo que no ocurre en Street Fighter Alpha 2 gracias a la facilidad con la que han dotado al juego los programadores, para que podamos controlar con suma sencillez todos y cada uno de los movimientos de los personajes.